Amigos, seguidores de nuestro portal de noticias puertoballarta.com y noticias TV Nayarit, seguimos transmitiendo desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, informándole para todos los seguidores desde este poblado de San José del Valle. Aquí en este lugar, les habíamos informado hace unos momentos sobre una persona que pierde el control en un vehículo, un vehículo bora de color rojo, se impacta contra un terreno baldío, al cerco de alambre del poste de madera de un terreno baldío, donde pues le habíamos transmitido hace unos momentos, pues sucede de que efectivamente ocurrió lo que le informamos hace unos momentos, pero aquí al lugar arribó una persona del sexo masculino que venía conduciendo este vehículo, vehículo de la empresa DHL. En la empresa DHL de esta empresa, marcada en la unidad con el número 10 775, este vehículo comentan que fue impactado por el vehículo bora, allá en el centro de San José del Valle, al parecer por la calle Ignacio Altamirano, donde pues la mujer que conducía el Bora se impacta contra este vehículo, vehículo RAM, color amarillo de la empresa DHL, causándole daños. Entonces, luego la mujer se dio la fuga, trató de huir, pero el conductor de este vehículo la sigue, la sigue y pues al llegar al cruce de las calles Juan Escutia, Juan Escutia y Veracruz, la mujer pierde el control y se impacta contra, contra un poste, un poste de un cerco de alambre de un terreno baldío, aquí en esta zona de San José del Valle, donde pues resultó lesionada. Afortunadamente las lesiones no son de gravedad, las lesiones fueron leves, fue atendida por los paramédicos de Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas, quienes la revisaron y luego de verificar de que la misma no presentaba lesiones de gravedad, pues quedó en el lugar. Los agentes de tránsito de la unidad PB 154 son los que se están haciendo cargo de tomar nota del accidente, quienes pues se están haciendo cargo de tomar nota. Los elementos de la Guardia Nacional llegaron a brindar apoyo aquí al lugar, afortunadamente pues los agentes manifiestan que ya está todo bajo control y solamente están esperando a los ajustadores de seguros para que lleguen a un acuerdo y puedan cubrir los gastos ocasionados en los daños materiales en el vehículo, ese vehículo RAM que les estoy mostrando de la empresa DHL. El accidente ocurrió en el centro de San José del Valle y pues aquí en el cruce de las calles Juan Escute y Veracruz llegó la mujer que trataba de huir y se impactó contra un, pierde el control y se impacta contra el poste de un lienzo de un terreno baldío. Estamos transmitiéndole en vivo desde San José del Valle, soy José Luis Preciado, informándole para nuestros seguidores de noticias puertoballarta.com y noticiasprenayarit.com desde Bahía de Banderas. Muy buenas tardes y esto es lo que ocurrió hoy aquí en San José del Valle, un choque de dos vehículos que ocurrió en el centro de San José y donde la resulta responsable se da la fuga y al tratar de huir pierde el control del volante, se impacta contra el poste de un cerco de alambre de un terreno baldío. Un bora con placa CRGY 3713 del estado de Nayarit fue el responsable, presunto responsable del accidente, donde afortunadamente solamente resultaron daños materiales sin víctimas que lamentar. La mujer resultó lesionada, pero no de gravedad. Fue atendida por paramédicos de protección civil y dejada aquí en el lugar luego de que verificaron de que ella pues estaba bien, no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. Muy buenas tardes.